¿Con lo que está haciendo? Es que ya estamos confundidas. Ya estamos confundidas, es cierto. ¿Te la podemos calificar con billetes? No, ¿verdad? No. Ay, señor. A ver, yo tengo una pregunta. A ver. ¿No quieres a alguien que busque fama? No. Definitivamente que no. Pues ahí hay varias. Ah. Empezando por Natalie. Por favor, ¿me puedes decir quién es? Con el dedo, por favor. De una vez. A ver. Pónganse en línea para que lea los nombres. En línea, muchachas. Y empezamos a marcar de una vez. No, Fabio, lo que pasa es que yo creí que no te importaba tanto eso. Creo que lo habíamos platicado en algún otro programa. Claro que me importa. Lo que pasa es que obviamente pues ninguna todavía está enamorada al 100% de ti. Levanta la mano a la que esté enamorada de Fabio Melanito. Al 100%. Ah, a ver, a ver, a ver, a ver. Nadie, nadie. Solamente Jessica Lorena levantó la mano. Ella es la única. Es la única que yo veo en esa fila que realmente no le interesa nada más que tú. Las demás todas tienen un interés, creo yo, adicional. Y yo lo dije a mí, Balaví. Yo ya no me voy a fijar en eso. Pero ahora veo que tú sí te estás fijando en eso. Creí que no te importaba tanto porque iba a ser una compañera de vida en una carrera, obviamente como la tuya, pública. Entonces que no importaba tanto que compartiera contigo el gusto por esto. Ok. Entonces aquí es donde yo quisiera saber si realmente tú no quieres a alguien que le interese algo extra que no sea tu corazón. Ok. Para saber entonces en qué plan calificar y ahora sí poder estar seguras de cómo poder ayudarte a encontrar a esa mujer. Entonces como a Jessica fue la única que levantó la mano, sinceramente. Y a la única que se le ve. Entonces hoy no va a estar sentenciada. Yo digo que no. Yo digo que no. No debería estar. ¿Y las demás sí? Ah, ¿está sentenciando a las demás? ¿Todas? A todas. ¿Por qué? Pues ninguna levantó la mano. Ninguna levantó la mano. A ver. Lo que pasa. Ah, sí. Ahora sí quiere levantar su manita, ¿verdad? Ahora sí. ¿Ahora sí? Pues es que no podemos decirle nada más lo que quieren escuchar. No pasa nada con que va a llorar. No, no. ¿A quién? ¿A mí? Que llore, que llore. No, a usted no. Ah, es que me dice, lo amamos. No, que lo amamos. Sí, ahorita. No, tampoco me levante la voz a mí. No, no, así hablo yo también. Vamos a entendernos. Así hablo yo también. Vamos a entendernos. Ok, vamos a entendernos bien. Usted vino a llorar aquí. Yo no vine a llorar. Déjeme hablar, por favor. Adelante. Yo creo que lo coyo tanto. Bueno. ¿En qué momento la he interrumpido? Yo no puedo decir que estoy enamorada porque a eso vengo al programa a conocerlo y vengo a enamorarme. ¿Cuántas semanas tiene usted aquí? Vengo a enamorarme de él. Tengo como que cuatro semanas. Cuatro semanas. Tampoco voy a ser hipócrita en decirle que lo quiero. Permítame, permítame. Permítame. Tampoco voy a ser hipócrita en el programa. No sé si usted lo conoce un poquito más. Una vez nomás. ¿Y de qué se enamora usted del estudio, de las sillas o qué? ¿Ah? ¿A ver? ¿Usted qué me cree? Para mí no está enamorada de él. Ah, o sea, ¿está mintiendo? No, no sé si está mintiendo, pero a mí se me hace que no.